Segunda entrevista, Xavi Hernández. Primera. Yo amo el fútbol. Todo lo que hago es por el fútbol. ¡Bienvenidos a la Liga! Acércate más, tío. No estamos preparados para el tipo de presión al que el fútbol ha llegado. Sois fantásticos hasta que empecéis a perder. A veces me llamo y digo, ¿cómo es esto posible? ¡Marley! ¿Tienes la presión? No. ¡Vamos! Bueno, pues arranca el partido. ¿Eres como un? Será del Sevilla. Será para las ganas, ¿no? Es uno de los partidos más bonitos del año. Da igual cómo y de qué manera, pero tienes que ganar. Se respira la nerviosismo. No puedes estar miedo de este tipo de emoción. Cuando las cosas no te salen, pues vas entrando en un podo sin fondo. ¡Va, va, 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 va! No, esto no lo puedes hacer. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! Esto es fútbol, papá. ¡Ja, ja, ja!